Me tiro, me tiro, me tiro Carros, barcos, casas en el mar y en la montaña Almuerzos, cócteles, tés, viajes, vacaciones Con solo veinte años termino, donde los otros apenas empiezan Así, repito a mi marido, me aburro, me tiro, me tiro, me tiro Cada ventana me tienta, cada barandilla me atrae Si la vida no es más que aburrimiento, el aburrimiento no es vida Si mi marido un día, en fin me lo dijera ¡Tírate! Ahí me tiraría Pero él naturalmente es bueno y no lo dice nunca Y así, me aburro que me muero Y repito Me tiro, 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 me tiro Cree en el amor mi marido Qué horror el amor Qué horror Así cuando me habla de amor le contesto Me tiro Aburrirse sería lo de menos si no me aburriera de aburrirme El aburrimiento ya es muy feo Pero el aburrimiento del aburrimiento es peor Por eso es cierto que un día me tiro Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro